para el ligar ahí entre la media y el ofensivo del equipo hondureño la pelota queda para Garrido, Garrido ponga manos de atención entrega para Borja, Boniet para Rocker Rocker con la pelota llega, va a hacer el gol, va a hacer el gol 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 Arriba, Berto Rivera, Claudio Castro y Jimmy Junior. Bueno, buenazo de Honduras, ponemos a Honduras a saltar, a vibrar, Jerry Benson, el hombre gol de la selección, anota el primer de este partido, una brillante habilitación de Roger Espinosa y la fealdad y la calidad que tiene Benson para definir lo que queríamos en el área, en el área apareció y Honduras, Honduras ya le gana a Costa Rica. El momento de merección en el estadio olímpico, a los 18 minutos de la segunda parte, cuando Honduras le costaba, encuentra la pelota el chino, Roger Espinosa. La filtra espalda de los dos centrales de Costa Rica y en el área aparece Jerry Benson para mandar la pelota con la tranquilidad que siempre le ha caracterizado al rincón izquierdo de la portería del guardameta costarricense Keylor Navas para marcar un gol, un gol, un gol de Alka-Seltzer. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno que hay Alka-Seltzer! Y el guardameta Navas reclamaba al árbitro central Marruco, le pedía una posición adelantada que no existió, nosotros hemos visto ya en el monitor y no existió una buena habilitación de Roger Espinosa y una definición fría. Así como es la personalidad de Benson que pone ganar a Honduras 1 a 0. Bueno pues la frialdad que le caracteriza, me comenta que no le caracterizó para celebrarse, quité la camisa, Jerry Benson. Pero de todas maneras Jerry Benson no está dentro de los futbolistas con tarjeta amarilla, ¿verdad? No está dentro de los futbolistas con tarjeta amarilla. Esteban Dagoberto Luján.